hola muy buenas chavales qué tal cómo estamos estamos bien estamos mal aquí estamos en otra review del señor carlos sánchez el pato el pato sánchez jugador uruguayo que juega en river plate y jugadorazo la verdad estamos en la review de carlos sánchez tots vale la versión tots y aquí podemos ver un poquito ya sus números veis que he jugado con él seis partidos he marcado nueve goles en total y bueno lo compré porque quería probarlo la verdad que lo compré cuando salió y ahora está bastante más barato le bajaron el rango así que podéis haceros con él creo que ya andaba por las setenta mil monedas más o menos le hemos puesto de extremo derecho con cazador y fijaos nueve goles que no está nada mal en seis partidos para ser un extremo y vamos a hablar un poquito del pato de carlito sánchez ya sabéis jugador de river que juega en la liga en esa primera división argentina jugador uruguayo como ya he dicho 91 de ritmo 80 de regate 75 de tiro que no está nada mal 74 de pase y 73 de físico bueno tengo que comentar varias cosas primeramente de estas stats esas 91 de ritmo se notan mucho s 80 de regate también la verdad que se mueve genial es súper ágil va muy muy bien y el tiro está muy bien también por el 75 bueno pues seguramente es uno de los extremos derechos de plata de lo mejor citó que hay ahora mismo ya sabéis que los tops les sube la media automáticamente a 74 aunque los stats son mejores o sea normalmente debería de tener más incluso de 74 con esas estas a mí me ha parecido un jugador rápido muy ágil aunque tiene sus pegas también vale primeramente ese 73 de físico yo no lo he notado la verdad que lo he notado más bajo es un jugador bastante débil le roban el balón con facilidad cuando en cuanto hay un cuerpo a cuerpo pero no está nada mal gracias a ese ritmo se van muy bien de sus rivales tiene un regate también bastante bastante bueno y otra pega también que tiene otro punto negativo serían esas 3 de skills que en un extremo pues se me hacen cortas la verdad 3 de skills y bueno las 3 de pierna mala que quizá esto influye algo menos pero las skills sí que yo he hecho de menos no necesitaba esa cuarta estrella pero aún así no ha ido nada mal y bueno para un equipo de plata lo recomiendo al cien por cien vamos a hablar también ahora un poquito de esas stats in game y comentamos algo más sobre el jugador vamos allá pues aquí estamos stats in game del pato sánchez de carlos sánchez agresividad 77 posicionamiento de ataque aquí también veo un problemilla vale no no sé se retrasa mucho quizá cuando estás atacando no no se desmarca lo suficientemente bien vale eso es otra pega que le pongo ya sabéis que hay yo destaco lo bueno y lo malo no no me voy a quedar solo con lo bueno me gustaría que lo probaseis porque es buen jugador pero sí que tiene esas pegas vale aceleración 93 la verdad es que brutal coge velocidad muy muy rápido agilidad 86 se mueve genial equilibrio 85 velocidad 88 por lo que comentaban un jugador rapidísimo resistencia 82 aguanta bien todo el partido y fuerza este es el atributo que comentaba solo 65 y yo incluso le pondría a 50 o sea es que no tiene nada de fuerza y el rival le saca le saca del partido le saca de la jugada con mucha facilidad vale control de balón 78 nada mal tampoco regates 80 aquí va genial la verdad precisión de falta 74 he tirado dos con él y porque bueno ya sabéis son seis partidos tampoco he podido probar mucho más pero tira bastante bien de hecho vais a ver ahora en los goles vais a ver un bolito del pato sánchez que no está nada mal o sea yo creo que no le pega mal de falta vale no va mal del todo tiros lejanos 80 bueno no me ha hecho ningún long shot no ha marcado ninguno pero sí que ha tenido alguno al guerrero y le pega bastante bastante bien de lejos jugador de plata con 80 en tiro lejano no está nada mal potencia de tiro 82 aquí sí que tengo que decir que es que es brutal o sea que le pega cuando la engancha bien le pega muy muy fuerte al balón y me ha gustado mucho eso también vale y bueno poco más que comentar la volea 67 solo la tiene bastante bastante bajita y ya sabéis chavales como puntos positivos poder rapidísimo uno de los mejores plata regateando es súper ágil se maneja muy bien da gusto la verdad irse con él porque va genial y como punto negativo pues esa altura y físico digamos 170 con con esa poca fuerza que tiene que se la roban con facilidad y esas cuatro que le faltan de skills sólo tiene tres y eso pues se nota también en cambio pues tiene la especialidad está de centella y la verdad es que es rapidísimo es una bala como siempre ahora al final chavales os dejo con unos bolitos aprovecho para mandar un saludo a toda la gente que me sigue de uruguay porque bueno pues es una review de un jugador de uruguay y creo que no había traído ninguna por ahora porque no llegué a hacer ninguna de luis suárez así que un saludito para todos ellos muchas gracias chavales por estar ahí como siempre ya sabéis dejar like para más vídeos os dejo ahora al final como siempre con unos los goles un saludo y nos vemos en el próximo chao yo no quiero ver sólo quiero estar bien no abandonar aquí hablarán de mí como de ti como de todos pero yo seguiré por ser feliz la verdad es que tenía por llegar a un límite y no poder continuar pero lo no sé qué pretendes haciendo lo que haces hay que crear más enlaces para no mirar más la mala mirada que miraba dime lo que tienes y te digo lo que dabas tú que te esperabas de mí yo de ti ya no me esperaba más nada ahora sólo queda una moneda que tirar tú eliges el canto yo elijo la cara tú no digas nada nada y mira mírame con furor ten un presente claro y no oscuro tengo un teclado a mano yo os juro que me planteado ser algo más duro puro sentí verdad plasmo sin sarcasmos tras mostrar nuestras dos armas de destrucción de ambos música y mente os llamo sé que todo lo que digo es cierto pero también sé que todo lo que digo no conviene oírlo suelto cada paranoia cada vez que pienso en todo lo que pasa por mí como para escribirlo y si quieren acabar conmigo saben que no pueden ingresar si yo les digo bájate del techo amigo mírame de abajo arriba y dime lo que dices por ahí bro yo no quiero ver sólo quiero estar bien no abandonar aquí hablarán de mí como de ti como de todos pero yo seguiré en pie por ser feliz la verdad es que tenía por llegar a un límite y no poder continuar pero lo miro desde aquí límites ni metas sinceridad sin caretas no te metas con el que pueda alcanzar mal yo no quiero ver sólo quiero estar bien y no abandonar aquí hablarán de mí como de ti como de todos pero yo seguiré en pie por ser feliz la verdad es que tenía por llegar a un límite y no poder continuar pero lo quiero desde aquí límites ni metas sinceridad sin caretas no te metas con el que pueda alcanzar mal yo no te metas sin caretas no te metas con el que pueda alcanzar mal yo no te metas sin caretas no te metas sin caretas no te metas con el que pueda alcanzar nada y yeah gracias por ver el vídeo dio vengo con hermes para dar os mi estilo hacemos buena presión a rival por descontado acorral o enemigos hasta dejarlos sin respirar Los que preguntan si he sacado un disco, les digo que una maqueta Que tengo la clase que tiene Isco, la fuerza de Rayo, Madrid y Vallecas Fue un placer Poder suscribirme a tu canal y darle una vuelta a mi vida y digo Fue un placer Poder suscribirme a tu canal y darle un like a todos tus vídeos Fue un placer